En una corte de justicia, siempre existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. Pero si hicieron un error, ¿por qué no inmediatamente decidieron que lo más correcto sería llegar a un acuerdo con esta señora y pagarle lo que se le debería de pagar? Hola amigos, Fidel Juárez trayendo hasta ustedes la corte del pueblo una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en nuestro siguiente caso tenemos algo que a lo mejor usted lo ha escuchado en los medios de comunicación masiva. Mucha publicidad acerca de irregularidades en casas mortuorias. ¿Qué haría usted si el cadáver de su padre es cremado, que es exactamente lo contrario al último deseo de él y a lo que usted pidió? Bueno, veamos qué hicieron estas gentes. Acompáñenme. Ok, Michael, ¿cómo estás? Bien, Your Honor, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quieres llamar al primer caso, por favor? Bien, señor. El primer caso de hoy tenemos a Molly versus a López. Ven a adelante, por favor. A ver, pase por favor. López, por favor. Ok, a ver, señora Molly, ¿qué pasó? Estoy aquí para demandar al dueño de una funeraria porque por no haberme dado el servicio que contraté y pagué. Este señor, yo llegué a su funeraria con el cadáver de mi padre y él me preguntó si quería cremar a mi padre o quería enterarlo de cuerpo entero. Mi padre siempre nos decía antes de morir que cuando él muriera no quería morir cremado, él quería morir, que lo enterráramos así de cuerpo entero. Y nosotros respetamos su decisión. Pero este señor dijo que él iba a hacer lo que nosotros pidiéramos y nos cobró 5 mil dólares por ese servicio que no me dio. No, él, estábamos platicando con él cuando de repente llegó un empleado del señor y dijo, un aplauso para el asador, acabo de quemar los dos cuerpos que tenía y estoy cremando el que recién acaba de entrar. Sin fijarse que nosotros éramos los familiares del cuerpo que estaba quemando. Que supuestamente él nos había dicho que mi papá iba a ser enterrado de cuerpo entero como nosotros se lo habíamos pedido y por lo que nosotros habíamos pagado. Y entonces dijo al hombre, un aplauso para el asador, sin respetar el dolor que nosotros sentíamos en ese momento, sin respetar nada de nosotros, a ellos les dio por igual. O sea, ellos hicieron lo que quisieron. Porque el señor nos pregunta que si qué es lo que queremos y él hace lo que él quiere. Ok, señora, déjeme ver si entiendo exactamente la base de su demanda. Usted está ahí presente con otros familiares, ¿correcto? Sí. Entregan el cadáver o el cuerpo de su padre que falleció, le dejan saber a este señor que no quieren que lo vayan a quemar, que quieren un entierro. Sí. Y estando ahí, quién sabe qué estaban haciendo ahí, llega alguien y les deja saber que a su papá ya lo hicieron cenizas. Y eso, usted en ese momento sintió algo muy profundo, decaída emocionalmente. Sí, era mi padre. Ok. Aunque hubiera sido un perrito, yo no hago eso con mi perrito. No, señora, cada persona tiene el derecho. Era mi papá. Sí, señora, eso lo entiendo. Lo que yo no entiendo, bueno, hay dos cosas que no entiendo. Primero de todo, ¿por qué usted decidió entablar una demanda en una corte de demandas menores, donde el límite es de 5 mil dólares, primero de todo? Segundo de todo, lo que yo no entiendo es por qué tiene que estar usted acá. Ah, señor, alguien hizo un error en su negocio, ¿de acuerdo? Señor juez, lamentablemente nuestro empleado cometió el error de quemar ese cuerpo, cosa que no ha subido jamás. Por supuesto que el empleado ya lo echamos. Sí, pero... Todo lo que hemos hecho. No, 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 yo entiendo eso, pero si hicieron un error, ¿por qué no inmediatamente decidieron que lo más correcto sería llegar a un acuerdo con esa señora y pagarle lo que se le debería de pagar? Bueno, simplemente porque la señora optó porque le volviéramos todo lo que nosotros habíamos pagado. No me diga... ¿Se imagina, señor, que solo me devolvieron un dedo y una parte de una mano? Señora, no, 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 el señor está hablando de devolverle el dinero. Él no quiere devolverme el dinero, él dice que no me va a devolver nada. Señora, lo acabo de captar. ¿Se acuerda lo que le dije que las dos cosas que me molestaban de esta demanda, la primera fue cuál? ¿Por qué usted metió la demanda acá? No lo entendía. Segundo de todo es, yo no entendía por qué este hombre está aquí cuando debería... Si usted lo único que quería era cinco mil dólares, es pagarle los cinco mil dólares. Ahora, le voy a explicar por qué. Han habido casos por todos los Estados Unidos. Unos últimos años fue uno que fue, si no estoy equivocado, en algún lado en el sur, donde debían de haber quemado a todas estas gentes y dejaron los cuerpos tirados en la ciénaga y era todo un relajo. A la persona lo arrestaron y ese hombre va a acabar en la cárcel. Bueno, hubo casos en California, nada más para que sepa usted, donde gente pidió que a ciertas personas los quemen. Y quemaban a todos juntos. Y entonces sacaban una cucharada de cenizas para este, otra cucharada de cenizas para el otro, para este, para el otro. Cuando la gente se dio cuenta y de repente ya no tenían a su papá ahí, si no tenían al papá y los tres otros tipos que entregaron los tenis al mismo día, eso le causó mucho problema emocional a cierta gente. Ahora, yo no sé si le cueste un problema emocional a cada humano, pero hay cierta gente que sí les va a causar problemas. La corte del pueblo. Por eso yo no sabía, no entendía, por qué alguien va a meter una demanda en una corte de demandas menores cuando existen cortes que le pueden dar a usted los daños que si realmente usted siente lo que siente y merece usted recibir mucho más dinero que eso. Lo que yo no entiendo de usted, señor, es que si usted es un comerciante y usted realiza que uno de sus empleados hizo un error horrible, vulgarmente hablando, la regó, bien y bonito. Y usted, estando en este negocio, ya debe de saber que las demandas que ocurren contra compañías como las suyas cuando no hacen algo o no cierran la tapa bien y de repente hay mucha lluvia y sale el abuelo de la tumba y la gente se pone emocionalmente, pero deshecha. Lo que sucede en eso, señor, es que compañías como las suyas pagan cienes de miles de dólares. Es que el señor no tiene una compañía seria. Yo pienso que el señor es un carnicero. Señora, no me importa si es seria o no. Es un carnicero el señor. Señora. Es un señor injusto. Señora. Él juega con los sentimientos de nosotros, de los clientes. Señora, ya la comprendo. Le estoy tratando de dar información. ¿Qué es lo que captó usted de lo que yo dije? ¿Qué? Yo sé. ¿Qué? Que yo lo único que quiero son mis 5 mil dólares porque yo tuve que contratar otra funeraria más porque yo no quise saber nada más de este señor. ¿Sabe qué? Perfecto. Entonces yo, aunque sea esos 5 mil dólares, yo los quiero recuperar porque es mi dinero. Señora, señora, no entiende lo que le he dicho. Siga, bla, 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 como un perico. Ya le dije. Indirectamente ya le dejé saber que se los voy a dar. Señor juez. Lo único, párale. Lo único que yo no entendía es como usted no usa la cabeza, como la gente mete demandas como si fueran pepitas, ¿verdad? Yo sé, y para el señor todavía, si yo le metiera una demanda de miles y tantos de dólares, ¿sabe qué? Los otros parientes suyos pueden. ¿Ya me captó? ¿Ya se le prendió el foco? Sí, ya metió la batería donde la tenía que meter, qué bueno, ahora ya sabe lo que van a tener que hacer. Señor, el veredicto es el siguiente, número uno, doy el veredicto al favor de la señora por la suma de 5 mil dólares. Ahora, como ella fue contra usted y sus parientes todos, que es la misma unidad, van a ir contra usted, que supongo, más en adelante, la base que yo di el veredicto en este caso contra usted será evidencias en la otra demanda contra usted. ¿Qué significa? Significa que hay un término legal en los Estados Unidos que se llama collateral estoppel. Quiere decir que colata... 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 Híjoles, hablando inglés ya se me olvida el español a veces. Que usted no va a poder tratar de usar una defensa porque al lado de la demanda de ella, como son las mismas bases de las demandas de los otros parientes, usted pierde la demanda automáticamente. Si usted tiene seguro por estas tonterías, que espero que lo tenga, mi recomendación es, tan pronto como llegue usted a su establecimiento, llame a la compañía de seguros dejándole saber que en pocos días o semanas o meses les va a caer una demanda, pero inmensa, y que mejor se pongan en contacto con esta gente y traten de llegar a un acuerdo, pero inmediato, porque si cae en unas manos de un abogado sumamente capaz, posiblemente esta gente sea los dueños de su negocio. Tenga muy buen día, señor, y que Dios lo bendiga. Un segundito, por favor, señora. Bueno, en primer lugar, pues, lo sentimos mucho, lo de su papá y la situación esta por la que está atravesando aquí. Cuéntenos, ¿qué experiencia adquirió esto? Porque imagínese que uno llega a la funeraria confiando en las personas que van a hacer la última decisión de uno, y ellos hacen lo que ellos quieran, yo pienso que no es justo, y todavía le cobran a uno, y el señor todavía me sale, que él me va a devolver 500 colones, no es nada para lo que yo tuve que gastar doblemente, porque yo a mi padre lo llevé a otra funeraria, yo sé que mi padre, yo no sé, y él se sentirá mal, cómo se sentirá, pero lo único que él sabe es que yo sí hice lo que él me pidió, pero lamentablemente el señor no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, pienso que todos los que estamos o que estuvimos en alguna ocasión en su lugar, hubiéramos reaccionado de la misma manera, muy digno de su parte definitivamente. Yo no quiero aprovecharme de la situación como dice el señor, yo nada más quiero lo único que yo gasté, no quiero, si yo quisiera aprovecharme del señor yo pidiera más dinero, pero yo nada más quiero mi dinero gastado. Bueno, muy bien, todo dentro de un marco de dignidad, que le vaya muy bien, muchísimas gracias señora, la salida está por acá, gracias por sus palabras, quédense con nosotros, vamos a una pausa, pero luego regresamos con otro caso más en la Corte del Pueblo, antes de ello tienen ustedes en su pantalla la información al día. La señora Mali nos comentó que con el dinero que ganó, pagó toda la deuda por el funeral de su padre, pero dice seguir muy triste y no tener consuelo por la pérdida de su ser querido. Por otro lado, supimos que el señor López no tenía su funeraria asegurada, recibió varias demandas que perdió y tuvo que declararse en bancarrota y cerrar su negocio. Esta fue la información al día en la Corte del Pueblo. ¡Gracias!